A veces las cosas no salen como queremos en la cancha, podemos ganar, podemos perder, nunca dejaremos de intentarlo, necesitamos siempre tu presencia en la tribuna, defiéndonos en la victoria y en la derrota, así como yo defiendo el arco a cada segundo. Ganemos o perdamos, alientanos 90 minutos, recuerda que sos el jugador número 12, tu apoyo nos hace más fuertes, no tus críticas. Un regate puede ser vistoso, pero no más importante que un paseo, y una victoria la disfrutamos más con tu apoyo. Rendirnos no es una opción, lucharemos juntos, como equipo, hasta el final. ¡Vamos Zulia!